Vengo a presentar, bueno, a comentarles, a contarles un poco cómo fue la experiencia del baile, que es una pieza de Mathilde Monier, que se está presentando en el Teatro San Martín hasta este domingo. El baile, como les decía, es una pieza de Mathilde Monier que vino, que es una coreografía francesa de unos 60 años aproximadamente, como para que se den cuenta más o menos de qué generación pertenece, o sea, en plenitud de la danza contemporánea, del surgimiento de la danza contemporánea. Una persona que ha generado vanguardia, bueno, todos los que desarrollamos la danza contemporánea la hemos conocido, hemos visto sus obras y es de alguna manera referente para toda la generación de 30 y para arriba. Que estuvo dirigiendo como 30 años el Centro Coreográfico de Montpellier, donde se desarrolla también un festival muy famoso en el mundo, así que bueno, es una artista, digamos, una rockstar, una dance star del mundo de la danza. Porque vino en coproducción con el Teatro San Martín, el Festival de Montpellier y otros, el Festival de papá, 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 todos esos europeos que ponen mucho dinero para este tipo de cosas. Y se vino acá a la Mathilde, hizo una audición y trabajó en esta pieza con 12 artistas argentinos. Es que el elenco de la obra es espectacular. Ella, no sé si muy, creo que porque el ojo que tiene Mathilde también, todos esos 12 artistas pertenecen al universo de la danza contemporánea independiente. Quiero decir, no oficial, quizás sí formados en el circuito oficial, pero que se desarrollan, digamos, en el under de la danza. Todos ellos, casi todos, son creadores también de sus propias, de sus propios trabajos, de su propia investigación. Y me parece como algo que uno se sienta ahí y podrían ser artistas de cualquier parte del mundo o de los mejores, de los mejores del mundo. Sí, 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 realmente son unos intérpretes hermosos. Bueno, ¿de qué se trata el baile? El baile, bueno, se propusieron, Mathilde Molina se propuso de alguna manera pasar, recorrer la historia reciente de la Argentina, los últimos 40 años, podríamos decir, a través del baile, a través del cuerpo, digamos, en realidad no es del baile en sí, sino de los cuerpos de esos bailarines entrenados, entrenados de alguna, bueno, de alguna manera no, son bailarines entrenados. Entonces, la propuesta un poco del baile es estar alojado en esos bailes de club, ¿no? Con el piso que hace de alguna manera referencia a la cancha de básquet, ¿no? Sin serlo, pero como que te da ese olorcito, las sillas a los costados. Bueno, hay algunas referencias también, por supuesto, a las diferentes formas de vestir de los diferentes momentos, todo mezclado, como bastante atemporal, ¿no? No es un relato cronológico para nada, ni tampoco es un relato. Si uno se deja, o sea, suelta la parte, digamos, de querer comprender lo que está ocurriendo y se deja llevar por el trabajo, uno va pasando por los diferentes estados, que bueno, que a cada uno le traerá también sus experiencias personales, en este caso está inspirando, ella está inspirada en lo que sabe del relato, de lo que ha pasado en la Argentina, pero a mí me ha pasado que por momentos podía generar, o me generaban guiños de algunas épocas vividas, ¿no? Buenas y malas de la historia argentina. Que también es interesante porque los ritmos o los bailes a los que apela Matilde tienen que ver con ritmos populares, como el folclore, como el tango, por supuesto, que obviamente... A ver, voy a hacer un paréntesis grande y voy a decir esto. También es una obra for sport, ¿no? O sea, es una obra para que recorra los festivales de Europa, que ya de hecho ya lo está haciendo. Estrenó, de hecho, en Francia. Es una obra que tiene claramente una visión, digamos, de la forma de la composición. No hay nada librado al azar. Es una obra impecable de principio a fin en sonido, vestuario. Bueno, la ejecución, ya lo dije antes. La forma, la transición, la dramaturgia, la transición de una escena a otra. Es realmente la iluminación. Nada, es todo muy, 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 muy impecable. Lo mejor del trabajo es que Matilde logra que desde eso que ocurre en la escena, todos los que estamos ahí vivenciando, lleguemos al Estado, ¿no? Que ella, de alguna manera, emula de esa historia que hemos vivido. Va pasando como por diferentes sensaciones, sin moverse, ¿no? Porque estamos en la casa cubierta, además, del Teatro San Martín, que es una sala espectacular. Para mí es una de las mejores salas de la Ciudad de Buenos Aires. Y logra eso, ¿no? Que podamos como atravesar esos, sí, esa especie de historia no lineal, porque no es lineal. Esa historia no lineal a partir de lo que sucede entre nuestros cuerpos, ¿no? Del espacio que hay entre tu cuerpo y el mío. Más que del movimiento en sí o del baile en sí, sino lo que se produce, la vibración que se produce entre esos bailarines y entre los que estamos observando. Otro tema, la música de la obra, aunque no sorprende mucho, es bastante obvia, digamos. Como, digamos, cita la música nacional de los últimos 40 años. No sorprende para nosotros, que somos argentinos, pero sí enorgullece de decir, ah, bueno, listo, ahí está el flaco, ok, ahora está Charlie, ok, ahora vienen los redondos, ok. O sea, como ir pasando por aquello que también de alguna manera a mí me pasó, que fui como a partir de lo que escuchaba también vibrando y sintiendo momentos de mis propios recuerdos. La música no se produzca desde un solo lugar, sino que también la música se produce porque cantan los artistas en escena, porque tocan en escena, porque se van haciendo como unos acoples. Entonces, también hay unos dispositivos de toma en vivo y vuelta a, no sé bien cómo se llama esto técnicamente, pero vuelta a emitir. Entonces, nada, hay algo como que también de alguna manera se siente como que la cosa está pasando ahí también, ¿no? La historia sigue, como que hay algo de continuación. Ella también ofrece como todos los momentos en donde la Argentina ha pegado picos hacia abajo, ¿no? Entonces, de alguna manera como que ofrece ese paisaje en ruinas porque ella dice que desde la pasión que vibró en esta Argentina sabe que la Argentina toca a fondo y prueba todas las veces que nunca está muerto. Creo que lo que está interesante del trabajo es que es un momento de hacer memoria viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!